República Dominicana Solano, el jumper de larga distancia y convierte el triple Elvis Solano para Reales Con Turner Solano ahora con el jumper largo de tres y el triple para Elvis Solano Consigue Andy Williams La perdió Solano Alto el disparo El tonqueo bestial de Elvis Solano Acta A Turner Coronado Agri Elvis Solano se levanta con el jumper largo de tres contra el cuadro El triple para Elvis Solano Falló el rebote para Iván Johnson Solano Por el centro Parada y jumper Y el canasto para Elvis Solano Cinco puntos de Solano De manera consecutiva Pone adelante al equipo de Reales Dominando ahora de tres Esa cañero 50 por 47 Ahí está Maldonado Y Kevin Hoffman Hay un tiempo pedido Vamos a la pausa Y en breve retornamos Música La perdieron Los cañeros Solano Adelantado Tiene ventaja Con Green Green En el aliú con Solano Sensacional El donqueo Para Vamos a ver la repetición No La repetición es el donqueo En el aliú De Elvis Solano Parece que Bandy utilizó Eso va a ir a ver